...de ubicar y además con toda seguridad también conoces a muchos... Sí, ¿verdad? ...de Daniel. Ah, tú conoces a un Daniel. Tenemos a Daniel Tejeda de ahí con nuestro amigo Amado León. También un saludo al que fue mi maestro, Daniel de la Torre. Sí, por supuesto. Que hoy es su santo. Y Daniel el travieso, que siempre en una familia debe de haber uno, ¿no? Sí.